Los cubanos exiliados celebran estas fechas de diciembre en los países donde han decidido echar raíces y formar sus nuevos hogares. David de Mateis, desde Caracas, nos ofrece el siguiente reportaje. La Navidad es una época de alegría, esparcimiento, agradecimiento y sobre todo reencuentro con los seres queridos. Vamos a ver cómo celebra la comunidad cubana estas fechas en Venezuela. Estamos un poquito distanciados. Contactamos a un grupo de cubanos que a pesar de estar a bastantes millas de su isla, celebran la prosperidad y la Navidad en Venezuela, pero con unas costumbres un tanto diferentes. Siempre tratamos de unirnos los cubanos, buscarnos unos con otros, amigos, algún familiar que haya regado por ahí, un primo, siempre esos días especiales uno se reúne. Entonces, por supuesto, la comida tradicional cubana, los tamalitos cubanos con chicharrón, con carnita, también hacemos el típico con gris, por supuesto, el lechoncito asado. Siempre se mezclan venezolanos con cubanos en esas fiestas, no solamente nosotros nos apartamos. Y entonces ellos ponen la comida típica de ellos, que es la yaca, el pernil, el pan de jamón, y nosotros ponemos lo de nosotros y se forma ahí la recholata y todo el mundo es feliz y disfruta. Es una celebración completamente diferente a la que se hace en Cuba, igual que todos los países se hace de una manera diferente, con distintos símbolos. Y aquí lo que llama mucho la atención es el folclor con el que asumen ustedes la etapa, las gaitas, los aguinaldos, las parrandas, así como la cultura culinaria de las ayacas, toda la ceremonia que hacen en los finales de año con las uvas, me llama mucho la atención. Aunque muchos cubanos que emigraron a Venezuela se han ido a otros países buscando mejoras políticas y económicas, otros permanecen en Venezuela, país que consideran su segunda tierra. Cubanos aquí cada vez, de los que vinimos en una época y que fuimos amigos y que crecimos en objetivos, en historia de trabajo, ya queda muy poco. O sea, cada vez nos hemos ido quedando mucho más solos, pero no obstante quedan algunos por ahí que rescatamos y los incorporamos a nuestro grupo y la pasamos junto con los venezolanos que conocemos. Esta es una época de unión, gran actividad comercial, regalos y sobre todo buena comida típica. Consultamos a los cubanos sobre el plato navideño venezolano que más les gusta y esto nos comentaron. El mejor invento del mundo creo que es la yaca. Para mí es el mejor plato que existe, que no es tan diferente del tamal que tenemos allá en Cuba, pero tiene sus diferencias, me parece que lo supera y para mí es lo mejor que se ha inventado. La yaca, porque la yaca es parecida al tamal pero nada que ver, tiene ingredientes diferentes, aunque en común tienen como la harinita esa de maíz. Se parece a una comida típica que nosotros tenemos allá, que se llama tamal o tayullo, que allá se hace de maíz, pero no tiene tantos ingredientes como tiene la yaca aquí. Aquí la yaca es un poco más compleja incluso de confeccionar. Sea la celebración en Cuba, en Venezuela o en cualquier parte del mundo, siempre prevalece lo mismo entre la comunidad cubana. Unión, hermandad y sobre todo solidaridad. Desde Caracas, Venezuela, David de Mateis, Martín Noticias. Gracias.